Y uno de los lugares más contaminados de nuestro país es el lago de Amatitlán. En este punto llegan miles de desechos que provocan daños irreversibles. Hoy emprendimos el viaje a uno de los recursos naturales más contaminados del país. Llegando al municipio de Amatitlán fuimos atendidos por expertos que han tratado de hacer la limpieza en este lago. Llegando a la orilla del lago pudimos apreciar que se encuentra de un color distinto, el cual nos pudieron indicar de qué se trata. En este sector es porque los bienes, la microcistes tiene la capacidad de, es menos densa que el agua y por eso flota. Entonces las corrientes y la de viento hacen que el oleaje y que las olas vengan hacia la playa, ¿no? Hacia la playa pública, este sector y por eso es de que la concentración de microcistes las tenemos acá. Esto no es así en todo el lago. Y la percepción de esta agua es cuando hay mucho calor. Ahorita ya va a disminuir. Sí, ahorita ya. Cuando ponen los oxigenadores eso va dando vuelta y va saliendo con puertas del INDE. Ya sabiendo de qué se trata la microcistes, vamos a conocer el lugar donde fue afectado por las lluvias. Entonces vamos a subirnos acá a la lancha con don Rodolfo y también pues está el licenciado que nos va a llevar a dar una vuelta al lago de Matitlán. Así que acompáñenos a este recorrido visual. Una vez incorporados en el lago, el licenciado nos aclara. Si bien es cierto de que tenemos una alta concentración de microalgas en la playa, no es lo mismo que en la superficie. Después de 20 minutos de recorrido donde también se pudo observar a personas que estaban pescando y algunas viviendas que se encuentran a la orilla del lago, encontramos el lugar que fue afectado por las lluvias. Sacamos en las primeras lluvias promedios de 250, 300 camionadas y el alto porcentaje de ese material es piedra pomes. Vemos bastante plástico, materia inorgánica principalmente. Orgánica es muy poco porque ya hubo un proceso de dilución en el agua. Y el mayor porcentaje es piedra pomes. Ese material lo sacamos, esperamos que escurra ese volumen de agua que tiene. Eso nos ayuda a bajar su volumen en un 30-40% para que después se pueda trasladar. Licenciado, aquí podemos observar que está el río de Villalobos. ¿Cómo es que afecta esto al agua de Amatito? Los ríos son contaminados por las descargas de aguas residuales que se generan en todas estas zonas urbanas y están alimentando de contaminantes al río Villalobos, que es el que está viniendo a drenar sus aguas al lago de Amatitlán. El equipo de Telediario viajó hasta acá al lago de Amatitlán para supervisar cómo es que se controló esta basura que se pudo evidenciar la semana pasada y el licenciado Manuel Cano nos indicó de que ya se pudo prever esta situación para que se hiciera más grande. Sí, definitivamente contamos con un buen equipo coordinado para prevenir este tipo de problemas y ya realmente pues estamos en esta etapa de alerta para cualquier lluvia y cualquier material que pueda ingresar pues estamos siempre preparados. Gracias a Dios ya este material ya se logró extraer del lago y ahora nos toca continuar con su proceso para la selección y su transporte. Recordemos también de que el lago de Amatitlán no solo es un lugar que permanece contaminado sino que también hay un hermoso paisaje. Con imágenes de Santos Lainez y Pedro Calel, reportó Carla Mejía para Telediario Información Actual.